Llámame a los panas, los amigos míos Llámame a los panas, los amigos míos Dígale que venga, que yo te he encendido Dígale que venga, que yo te he encendido Que riego fuego, que riego fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Pa' que lo bailen, que vengan mujeres Pa' la gozadera, que mujeres vengan Pa' la gozadera, y que lo que traigo Es esta candela, te digo que lo que traigo Es esta candela, ay que traigo fuego Pa' que lo gocen, pa' que lo bailen Pa' que lo gocen, llámame el corillo De los amigos míos, que venga el corillo De los amigos míos, dígale que venga Que esto está encendido Dígale que venga, que esto está encendido Que es que yo traigo fuego, que traigo fuego Yo traigo fuego, yo traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera, pa' la cintura Ay pa' la cadera, te traigo fuego Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen, te traigo fuego Pa' que lo goce, pa' que lo baile, pa' que lo goce Goza, llévate un Zumba Fitness Tómalo, ahí Zumba Fitness Tala que chinda, ¿con quién? Zumba Fitness Recuebelo, llévalo, llévalo Bueno, y ahora vamos a sudar un poquito con Zumba Fitness Y que venga gente pa' la gozadera Pero que vengan mujeres pa' la gozadera Y que lo que traigo es mucha candela Y que lo que traigo es mucha candela Yo traigo fuego, traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' que lo baile, pa' que lo goce Pa' que lo baile, pa' que lo goce Y que venga pueblo y la gente ría Que lo que traigo es alegría Que lo que traigo es alegría Pa' que lo baile, pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo baile, pa' que lo goce Zumba Fitness Zumba Fitness Poner un viaje Oye, Elen Diz que te queda bonito Y todavía has dicho que no Ajá Ay, Bueno Y nos preparamos pa' irnos Zumba Fitness ¡Gózalo!